Hola, soy el Dr. Félix Correa y el día de hoy hablaremos sobre las TICs en la formación del siglo XXI. Me alegra contar con su presencia y espero que esta lección les sea de mucha utilidad en el futuro como profesionales. Les hablaré desde mi experiencia como docente en entornos virtuales de aprendizaje, que es un medio en el cual no se encuentra mucho desarrollo hoy en día, pero seguro habrán notado que hay un boom en este tema. Así que, si están listos, empecemos. Existen diversos tipos de educación. Primero está la educación formal, que es aquella que nos faculta para ejercer una profesión. Por lo general, los programas son altamente rigurosos y se desarrollan en aulas de clases con profesores debidamente acreditados. Estos al final nos dan como resultado un diploma de formación. Sigue la educación no formal, que puede o no tener un certificado de cumplimiento o de participación, o puede ser en un aula o fuera de ella. Esta sirve para perfeccionar y aumentar nuestros conocimientos sobre una materia. En algunos casos puede facultarnos para desarrollar algún oficio, pero no es de carácter profesional. La educación informal es aquella que adquirimos a través de diferentes medios, inclusive sin darnos cuenta. Dentro de ellas están los tutoriales en YouTube, las cápsulas informativas en diferentes medios de comunicación, o también las series de televisión, documentales, etcétera, etcétera. Pudiéramos incluir dentro de este nicho todas las lecturas que hacemos, artículos científicos, bibliografías, o también búsquedas en internet. Hoy en día nos vemos ante una nueva realidad, en la cual el sistema educativo se ha visto forzado a incorporar formalmente las estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de entornos virtuales. En este momento, los entornos virtuales de aprendizaje están sacando de su zona de confort a los docentes y a los estudiantes, que tradicionalmente estaban acostumbrados a dar clases en un pabellón o en un aula física. Los docentes no se encontraban preparados para este cambio con contenidos digitales, así que se han tenido que hacer uso de todas las estrategias para poder desarrollar los contenidos para los estudiantes, que muchas veces se ven recargados o, en algunos casos, también olvidados por sus docentes. Sin embargo, el cambio se está dando y la transición es un fenómeno natural. La falta de gradualidad y lubricación con la que se han implementado estos cambios en los entornos de aprendizaje han obligado a los estudiantes y forzado a los docentes a invertir en equipamiento. Muchas veces una laptop de primer nivel con computadora y cámara web para poder conectarse a través del internet y tener reuniones virtuales de aprendizaje. Con todas las complicaciones que el desconocimiento de las plataformas virtuales pueda generar, también en muchas ocasiones esta inversión incluye cursos para utilizar las plataformas virtuales. Una cosa muy curiosa que está aconteciendo es que profesores o clases que no pensábamos nunca llegar a ver en entornos virtuales de aprendizaje están dando un paso adelante y activamente están participando de esta transformación digital. Y también vemos nuevas generaciones de docentes incorporándose mucho más fácilmente a los entornos de aprendizaje debido a su conocimiento tecnológico. La combinación entre conocimiento tecnológico y alta nivel de experiencia de los docentes de la más vieja guardia hace una mezcla favorable para la transición. La idea es que juntos sinérgicamente compartan esas experiencias y conocimientos y construyan nuevas cátedras más ricas y más interactivas que lleguen a los estudiantes de maneras que les sean cada vez más naturales y efectivas. La idea de la transformación digital no es solamente traspasar la clase que daba tradicionalmente al entorno virtual de aprendizaje, sino desarrollar todas las estrategias y herramientas necesarias para que los estudiantes se vean interesados y aprendan realmente y también que el docente pueda evaluar ese aprendizaje. Son retos grandes que sin duda ese intercambio generacional ayudará muchísimo para poder lograr llegar mucho más rápido a la meta. El aula de clases y los espacios de trabajo ahora llegan a nuevas fronteras, a lugares inimaginables. Cada vez es más accesible poder ver un curso, pero hay que recordar que para poder hacer una real transformación en nosotros y en nuestra conducta hay que tener cierta disciplina. Por ende, debemos buscar que ese espacio donde desarrollemos nuestras clases nos permitan tener el nivel de concentración que necesitamos para poder aprender. Tanto para profesores poder enseñar como para estudiantes poder aprender. Este es un desafío difícil puesto que la comodidad de nuestra casa a veces nos arrebata un poco la concentración, pero hay que hacer el mejor esfuerzo. Y vamos a meterle un poquito de humor a esto. Aquí está un Winnie Pooh muy gentleman, muy caballero, que dice, yo faltando a mi clase online porque no se puede usar el celular en clase. Y bueno, sabemos que hace apenas un año y medio, dos años, el celular no era una herramienta de trabajo en clase. Pero por su portabilidad, por su conectividad, por la facilidad con la que utilizamos los entornos virtuales de aprendizaje en los celulares, hoy en día son una de las herramientas más útiles y que tenemos a mano. Y hay viejas costumbres que definitivamente no estaban contempladas en los entornos virtuales de aprendizaje, que eran los actos de graduación y otras ceremonias que se hacían durante el fin de curso. Y podemos ver que las sociedades se han empezado a adaptar estas costumbres que de hecho eran un poquito discriminatorias con los entornos virtuales de aprendizaje, pero ya empezamos a ver una línea gris donde se empieza a fusionar estas costumbres y adaptándolo a los grupos familiares. Aquí vemos una familia que está graduándose con su hija a través de una videoconferencia. ¿Y por qué no? Ahora imagínense que esa chica se está graduando en una universidad en Europa, pero vive en Panamá. Eso es parte de la democratización del conocimiento. Eso es parte del acceso que lleva la tecnología a el aprendizaje. Hoy en día las universidades consideran al dato como un activo estratégico importante en el proceso de formación de sus estudiantes. Es por eso que ahora y cada vez más le dedican tiempo al análisis y a la comprensión de la información que estos datos generan, para así aumentar la retención y la aprobación, que son índices importantes en la formación moderna. A continuación dedicaremos también algo de tiempo a hablar sobre el análisis de aprendizaje utilizando las tecnologías de información. Entre los datos que registran las universidades están los que capturan el momento del ingreso de los estudiantes, como antecedentes académicos, perfiles sociodemográficos y económicos, la trayectoria académica de los estudiantes, el número de asignaturas, las calificaciones y el uso de la biblioteca, conexiones a la red inalámbrica, entre muchas otras cosas que se recogen a través de la vida estudiantil al pasar por la universidad o por el centro educativo. Y la idea es que el centro tenga la capacidad de valorar, procesar y analizar estos datos, de tal manera que puedan encontrar los patrones y diseñar unos espacios de aprendizaje que resuelvan o respondan mayormente a la problemática de los estudiantes. Si la universidad cuenta con sistemas en línea de administración del aprendizaje, los estudiantes dejan una huella digital. La huella digital formada por los rastros al utilizar el internet, los comentarios en redes sociales, llamadas de Skype, uso de aplicaciones, registros de correo electrónicos o rastros de sus actividades en línea, lo que permitiría saber la frecuencia con la que ingresan a las plataformas de aprendizaje, el tiempo que permanecen en ellas, cómo se expresan en los foros, la forma como avanzan, si van en paralelo o en series, si prefieren iniciar primero por un módulo o por otro, o quiénes son sus contactos, con quienes intercambian más, y por último los datos al egreso, como el tiempo para cumplir los créditos, promedio final, opción de titulación, etcétera, etcétera. Entonces, las universidades deberían registrar los datos de los estudiantes en tres momentos, al ingreso, en su trayectoria y al egreso, y obtener información de los datos que se pueda traducir en conocimiento. Esto posibilitaría una mejor toma de decisiones por los involucrados en el proceso formativo. Es importante personalizar la educación y considerar a cada alumno como un individuo diferente, con necesidades particulares. Nunca debemos estar interactuando con los estudiantes como si fueran todos iguales. Los desafíos de la implementación de esta tecnología son mejorar la fluidez digital de las personas, o sea, el conocimiento que éstas tienen de las tecnologías. Hay una demanda creciente de e-learning en todos los entornos educativos, y esto implica que hay que hacer muchísimo diseño instruccional y generación de contenidos. La evolución del rol de los docentes por las tecnologías educativas ha sido grande en estos últimos dos años. Los docentes ahora no solamente ven las tecnologías como las herramientas de apoyo a las clases presenciales, sino que las están incorporando a sus clases como principal método de enseñanza. Sabemos que hay una brecha grandísima entre los resultados obtenidos en los entornos tradicionales con los entornos virtuales, pero esperamos que esta brecha cada vez se vaya cerrando a medida que se haga más natural el entorno virtual de aprendizaje para tanto los estudiantes como los docentes. La consecución de la igualdad digital, donde todos tengan acceso a información y se pueda intercambiar adecuadamente, pero también que nos conozcamos y conozcamos nuestros gustos. Y el replanteamiento de la enseñanza superior. Anteriormente se consideraba que una maestría o un posgrado a través de entornos virtuales de aprendizaje tenía menor valor o rigurosidad que uno presencial, pero hemos observado con estas nuevas tendencias que la aceptación hacia estas soluciones tecnológicas y estos métodos de enseñanza ha cambiado radicalmente y esperamos se mantenga así para el futuro. La idea de desarrollar integralmente un entorno virtual de aprendizaje es que logramos cargar en el entorno virtual suficiente y concreta información sobre lo que los estudiantes deben conocer respecto al curso. Luego, desarrollar actividades que de alguna manera mantengan el interés y la participación de los estudiantes y generar eventualmente un aprendizaje colaborativo a través de diferentes herramientas que nos permitan que los estudiantes interactúen entre ellos. Luego de esto debemos buscar la reflexión del aprendizaje a través de diseño de casos, de estudio, evaluaciones formativas, desarrollo de cuises, donde nosotros podamos ir logrando que el estudiante ya vaya integrando ese conocimiento. Y finalmente evaluar el impacto, que son aquellos resultados que tienen los estudiantes al momento de aplicar ese conocimiento en la práctica. Algo que como señalábamos está empezando a ponerse de moda es el aprendizaje móvil. Ya cada vez más las universidades y los centros formales como los informales empiezan a desarrollar espacios interactivos más responsables, o sea que sirven tanto para tablets, computadoras, celulares, y la idea es llevar esto al mayor número de personas y por eso reducir la brecha de la desigualdad, haciéndolo más equitativo. Estas plataformas son más flexibles y requieren menos hardware, por ende no necesitamos un mouse, un teclado, o una impresora con el celular. Es simple, es intuitivo, porque estos dispositivos están diseñados precisamente para todas las edades. La información es fácil de utilizar, muchos de ellos tienen facilidades para personas con dificultad auditiva o visual. Toleran muchísimo el error y la idea es que las personas aprendan, así que pueden repetir, pueden practicar, pueden a través de juegos ensayar. No requiere mucho esfuerzo ni físico ni técnico y los estudiantes se pueden apoyar entre sí mucho más fácilmente a través de las redes sociales, compartiendo información que desarrollan en su plataforma. La idea es mejorar el clima instructivo de tal manera que sea un poco más amigable y acercarlos a los usuarios. La gamificación y el game-based learning buscan aumentar la participación y el interés de los estudiantes dentro del aula a través de técnicas y herramientas propias del juego. La idea es fomentar la autoafirmación, el esfuerzo y la colaboración de los estudiantes dentro del nuevo espacio de aprendizaje. Aquí podemos observar un pequeño diagrama, un esquema, donde a través de la gamificación buscamos desarrollo cognitivo, emocional y social con diferentes herramientas que podemos utilizar en los entornos virtuales de aprendizaje. Si le ponen una pausita pueden hacer captura de la imagen y verlo más detenidamente. La idea cuando tratamos de hacer gamificación, primero es definir un objetivo claro que deseamos buscar en los estudiantes. Hay que buscar transformar el aprendizaje de capacidades de conocimientos en juego. Proponiendo tal vez un reto específico o estableciendo las reglas del juego. Se pueden crear recompensas o badges que las personas puedan descargar a través de la plataforma una vez que logran ese achievement, esa meta. También pueden proponer una competición motivante para rankear a los estudiantes y establecer niveles de dificultad crecientes como básico, intermedio o avanzado. La idea es que para los estudiantes no solamente la recompensa sea la nota, sino que el interés se mantenga a través del entorno virtual con todas estas herramientas. Se puede generar la competitividad, el trabajo en equipo, la colaboración y también la autogratificación. La analítica de autoaprendizaje en los últimos tiempos se ha vuelto uno de los temas de mayor interés para transformar la educación. Las investigaciones permanecen en la línea de analizar más datos para reconocer patrones subyacentes que posibiliten una mejor toma de decisiones sobre el aprendizaje. No obstante, las investigaciones muestran consistencias en los resultados y necesidades de evidencia sobre el impacto en el aprendizaje. Para esta razón, propongo un modelo sistémico que integra el análisis del dato y la vida desde el propio estudiante. Con este sistema, el alumno podrá reconocer los puntos de inflexión a lo largo de su vida estudiantil, las decisiones que ha tomado y las alternativas que hubiera podido elegir y los escenarios alternos por los cuales estaría transitando. Detener el tiempo en los puntos de inflexión del tránsito de la vida en los momentos de apogeo o de crisis deviene en transformación. Devenir es aquello que llega a ser del movimiento continuo como un resultante de las relaciones que establecemos continuamente con quienes interactuamos y con nuestras circunstancias. Los puntos de inflexión representan la imansión del acontecimiento para redefinir nuestro rumbo. Tomando en cuenta el tiempo y los vértices y las aristas de la teoría de la evolución creadora, es posible confrontar nuestro estado de conciencia con las cosas exteriores. Es el espacio vacío donde debemos redefinir nuestra actitud y redireccionar nuestra atención, en este caso el devenir de los estudiantes. Si planificamos las clases tomando únicamente en cuenta una tradición determinista en la que todo estímulo tiene como lugar siempre el mismo resultado, negando la sensibilidad de ser humano, es aquí donde entran los análisis de datos, para encontrar nuevos patrones en la toma de decisiones y de conductas dentro de una realidad alterna digital. Ambos, tanto el que se encuentra centrado en el dato, como el que nos permite reconocer los puntos de inflexión de la vida, nos introducen al proceso de nuestro entendimiento para a partir de éste construir una realidad alterna. Acá podemos observar las categorías y técnicas de analítica del aprendizaje que pueden aplicarse en educación médica. Por ejemplo, los análisis descriptivos de datos cuantitativos que van a utilizar estadística básica buscan construir gráficas de series, promedios de puntuación, gráficas de radar donde podamos ubicar el comportamiento del grupo de estudiantes. Los análisis descriptivos de datos cualitativos ya buscan hacer un poco más profundo esto con análisis lingüísticos computacionales, buscando semántica, el uso del léxico y la complejidad sintáctica. Probablemente para esto utilizaremos analítica de procesamiento natural del lenguaje y aplicaríamos inteligencia artificial para entender qué es lo que está sucediendo dentro de la plataforma. La modelación explicativa ya son con técnicas de factores de dificultad de aprendizaje, ya regresión lineal, automatización de modelos cognitivos, árboles de decisión, con la búsqueda de hacer proyecciones y poder predecir el comportamiento a futuro de los estudiantes. Busca identificar o realizar trayectorias de aprendizaje, las curvas de aprendizaje de los estudiantes y analizar a través de diagramas acumulativos las puntuaciones que han obtenido los estudiantes. La modelación predictiva per se con diferentes tipos de métodos estadísticos para la parte predictiva y de proyecciones. Y los análisis evaluativos que busca identificar esos hitos diarios de competencias y los conflictos que han tenido los estudiantes dentro del uso de la plataforma. La inteligencia artificial, como ya veíamos en la diapositiva anterior de análisis de aprendizaje, es una de las técnicas más utilizadas, pero no solamente para análisis de aprendizaje, sino también para individualización del aprendizaje. No voy a profundizar mucho en esto, pero a través de redes convolucionales o de entrenamiento de redes neurales, se puede empezar a individualizar la ruta formativa de los estudiantes, también comprender mucho mejor cuáles son sus preferencias y tal vez generar contenidos que sean más adecuados para cada uno de los usuarios. La realidad mixta es una de las tendencias que está más de moda últimamente en la parte de la interactividad con la parte visual y auditiva y la mezcla entre la realidad virtual y lo que nosotros podemos ver en el día a día. Aquí podemos apreciar cómo se implementa en la práctica médica en simulaciones. El blockchain básicamente es utilizar los datos de los estudiantes en pequeños bloques para construir diferentes rutas formativas o construir grupos o cúmulos de información que nos permitan analizar mucho más profundamente y hacer trazabilidad de lo que está sucediendo con los estudiantes. La idea de esto es poder a través del blockchain también certificar, avalar que los estudiantes han cumplido con rigurosidad ciertas de las medidas que nosotros vamos poniendo en su ruta formativa y también puede ser utilizado dentro de la práctica médica en la información que se genera a través de los pacientes ya sea directamente de los pacientes o de los expedientes clínicos en diferentes entornos y plataformas. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a que entren al módulo de enseñanza médica y tutorial de la plataforma Materia Médica de la Universidad de Panamá a quienes debo agradecer por la invitación el día de hoy. Como decía al principio, espero que esta lección haya sido de su agrado y que hayan podido aprender algo nuevo. Nos vemos en la próxima oportunidad.